Chuladas, vamos a consulta, acompáñenme, me siento un poquito nerviosa, me van a dar los resultados de las analíticas que me hicieron hace dos días. Bueno, ya llevo mis otros resultados acá. Vámonos. Ahora sí, chuladas, vamos a poner los frutas para más. Como no alcanzo, por eso me tengo que venir siempre. Así es que vámonos chuladas porque no les puedo dejar aquí solitas, se van a morir de calor. Pues vámonos. Hola, señorita. ¿Podrías recoger unos estudios? Gracias. Me dieron mi plan de alimentación y pues bueno, me voy muy contenta porque me dieron buenas noticias que el TSH que es de la tiroides, o sea, la hormona o mi tiroides que andaba súper mal. Está controlada, está ya en orden y así me voy a mantener. Cuatro meses estuve tomando el medicamento y ahorita vine. Ya me hicieron los estudios y voy a estar con media tabletita todas las mañanas. Y me siento muy contenta porque pues siento que he hecho las cosas bien. Siento que no ha pasado un solo día. O sea, todos los días he tomado mi pastillita. Tengo que controlarme un poquito. Plan de alimentación. Listo, chuladas. Muchísimas gracias por acompañarme. Ahorita les platico. Créanme que no he comido. Son las cuatro de la tarde. Voy a llegar a comer algo. Bueno, me traje un sándwich. Como se me baja la pila, todas esas cosas. Me acabaron de tomar un electrolip y después lo llené con agua. Así es que vámonos. ¡Green! Voy a bajarme por las tortillas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me ensucié, me ensucié, me ensucié, me ensucié, me ensucié. ¡Oh, Dios mío! Me pasó un accidente. ¡Oh, Dios mío! Ahora les cuento. Estoy con GA y el día de hoy fue hacer sus estudios de su... no discapacidad, ¿no? De su... enfermedad que tiene hoy fue hacer sus estudios. ¡Qué eficiencia! Pues... ahorita vamos a ir a comprar al Bodega Horrera. Vamos a ir a comprar un pollo para hacer unos bichotes. Porque... pues son buenos. Son buenos, pero aparte nos aportan la proteína. Y... de carbohidratos. Va a ser... un espagueti. ¡Qué... qué chulada de comida nos vamos a comer! Y... ya llegamos al Bodega Horrera. Vamos a tomarnos la temperatura y a ponernos el té. Entonces... vamos a ir a... a comprar el pollo. Bueno, ya vamos a ir a agarrarnos. Les vamos a mostrar. ¿Qué es? Veinte a la julia, hoy es veinte, ¿verdad? Hoy es veinte. Ah, veinte. Veinte. Sí, hoy es veinte. Vale. ¿Qué más? También vamos a ir por... papel aluminio. Porque ahorita se anda quitando la dueña, así que... que dice que ocupa... el papel aluminio. Y ahorita vamos a ir por eso. Ve claro un cabello, pero es como gris. Gris, ¿verdad? No veo. Ya hicimos la compra. Rápido. Ahora sí que... a lo que íbamos dijera mi abuelo. Como les dije que vamos a hacer mis shotes. Ya venimos a... a la recaudería. ¿Qué onda? ¿No quieres saludar a la cámara? Estamos firmando aquí. Sí, aquí andamos. Miren. Aquí venimos a comprar la verdura con el señor. Se los presento. Es... muy buena gente con nosotros, con todas las personas que vienen. Y no sé compartir unas palabras o algo. Pues nada más... Más que nada, primero buenas tardes. Y le doy gracias a este hombre que es mi cliente. Su... su mamá que está aquí acompañándolo. Pues qué les puedo decir. Que son unas finas personas. Y toda la gente que entra aquí a mi localito. Y estamos para servirles. Cuando gusten aquí estamos. Y muchas gracias. Consumas local. Y ahí échenme la mano. Donde... Un servidor lo que hace es buscar la forma de vivir. Junto con su familia. Dale. Entonces... Para que vengan aquí a este lugar. Está en... Guadalupe Zacatecas. Está en Guadalupe Zacatecas. Avenida La Fe. Un servidor es Mario Acuña. Y la frutería se llama Frutería Acuña. Ya está. Entonces... Son esas palabras para que vengan. Y... Escojan la fruta que ustedes quieran. Miren chuladas. Ya no están tan... Calientes. Ahí no se les ve el vaporcito. Pero... Así quedaron nuestros millotes. Ahorita vamos a comer. También se ve súper saludable. ¿Verdad? La belleza nos está enseñando que es nadie en su tarea. No sé qué es. Un... Dos. 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 Tres. 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 Tres.